Hola amigos, estamos en Merendando con Godofredo con un caso muy triste, un hombre que tiene una enfermedad que no puede parar de reírse, se ríe todo el tiempo, el señor José González tiene un problema que se le pudrió la glándula pituitaria por el cigarrillo. Es una historia muy terrible, porque ha perdido todo, porque no puede parar de reírse, se quedó sin trabajo, pero cuéntelo a usted mejor, su tragedia, cuente. Yo estuve trabajando 20 años en la fábrica de monopatines, y me echaron a mierda. Porque no podía parar de reírse. No podía parar de reírse, y un día me llama el gerente, y usted es muy estúpido, me dijo, me echaron y me fui a parar a la calle. Dejé de tirar en la calle y la tengo para comer. ¿Y su mujer también lo dejó? Mi mujer, mi mujer me abandonó. Porque no paraba de reírse ni siquiera cuando dormía. No dormía, no podía dormir, no podía vivir. ¿Y sus hijos también lo dejaron? Mis hijos me decían, este es un pelotudo mamá, le decían, echalo a la mierda a la calle. Es terrible. Y me quedé solo. ¿Qué hace? Está en la calle. Ahora estoy bien, estoy acartoneando. Recordemos que la glándula pituitaria... Ay, señor periodista. La glándula pituitaria se encuentra... Abajo del momoplatón. Se encuentra en los testículos, tanto en el hombre como en la mujer. Claro, claro. Y el señor tiene miedo que con la operación no pueda tener más hijos. No me importa. Ya no quiero tener más nada. No me voy a operar de nada. Ya no lo quiero. Mi vida, ¿por qué soy feliz así? ¿Por qué no se quiere operar? Usted antes tenía trabajo, mujer. Pero era depresivo. Ahora es feliz. Ahora soy feliz. Ahora tengo todo. No quiero trabajar. Quiero vivir así. Quiero... Soy feliz. Pero no tiene un mango. Está en la calle. No me importa. La gente, la gente me ayuda. Y cuando me ve feliz así, yo les contagio la felicidad. Qué terrible. Es una historia muy terrible. Ay, señor Godafredo. Qué feliz que estoy. De este hombre que... Usted no sabe. Usted no sabe qué feliz me ha hecho con invitarme a su programa. Esa enfermedad. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No puedo más. Y no quiero operar. No me voy a operar. Y ni voy a hacer ningún tajo en mi cuerpo. Pero corre riesgo de morirse de risa. Me voy a morir de risa. Eso es lo que yo quiero. Morir feliz. Morir lleno de risa. De alegría. Porque el mundo necesita gente como yo que se ría. Ríanse ustedes también. Godafredo, ríanse conmigo. Es que es muy terrible la historia que nos cuentan. Ay, no puedo más. No puedo más. Ya no puedo más. No puedo parar esta alegría. Terminemos con un mensaje final a los que lo están viendo. Mensaje final. Sí, mi mensaje final es que dejen todo. No importa que lo echen su mujer. Que pierdan el trabajo. Que vayan a la calle. Que se vayan todo a la República Argentina. Qué bueno. Ay, ay. Adiós. Adiós. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana. Ha 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 ha